¡Sat-Nam! Bienvenido y bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal, Masana Fik. Hoy vamos a hablar de algo, bueno, pues que mucha gente me habéis preguntado. Rosa, ¿cómo puedo atraer una persona? ¿Cómo puedo atraer que alguien me llame, no? Imaginaros que estáis esperando la llamada de un puesto de trabajo, la llamada de una amiga, de un amigo, la llamada de alguien. Entonces, ¿cómo atraer esa llamada? ¿Cómo hacer que esa persona nos llame lo antes posible? Y esto se puede hacer. Ya sabéis, el poder de la mente es infinito. Antes de empezar, por favor, suscríbete, activa las campanillas para que así YouTube te mande todos los vídeos que voy poniendo todas las semanas y dale al like, por favor. Con eso me ayudas muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es relajarnos, ¿vale? Primero nos tenemos que poner en un estado Z. Estado Z es el estado de relajación en el que no nos vienen otros inputs, otros pensamientos de fuera. Ya sabéis que la mente es como un mono loco que está todo el día ahí, uh, 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 pensando. Pues tenemos que relajarnos, estar en el estado Z. Para eso vamos a hacer unas respiraciones. No os preocupéis, lo vamos a hacer todo aquí juntos, ¿vale? Pero os voy a ir dando ahora los pasos poco a poco y después al final vamos a hacerlo todos juntos. Bueno, pues lo primero es eso, la respiración. Para así estar en un estado de relajación Z. Luego vamos a coger el móvil, ¿vale? Yo voy a hacer como que este es mi móvil porque estoy grabando con él, así que... Cogemos el móvil y vamos a mirar y observarlo, ¿vale? Le vamos a observar, observamos el móvil y nos imaginamos el nombre de esa persona que queréis que os llame, esa persona, esa compañía, quien queréis que os llame. Os lo imagináis, os imagináis el nombre y el tono de, uh, el tono que tenéis para... Porque hay gente que tiene distintos tonos para diferentes personas y es el mismo, pues nada, el tono que tenéis para la llamada, os lo imagináis, ¿vale? Y, uh, y os imagináis, uh, pues si es un mensaje, la... lo que os está enviando, ¿vale? Como si lo estéis leyendo. Eh, hola Rosa, quería comentarte que el puesto de trabajo es tuyo, por favor, llámanos, por ejemplo, ¿vale? Os lo estáis imaginando, lo tenéis que imaginar. Luego cogeis la pantalla del móvil y vamos a dibujar con la yema del dedo y vamos a dibujar como que escribimos el nombre de la persona con esa intención, es decir, eh, vamos a poner, Manolo me llama para darme trabajo, ¿vale? O mi ex me llama para pedirme perdón, lo que sea, ¿vale? Lo, lo, lo hacéis así con la yema del dedo. Y después lo que vamos a hacer es imaginar a esa persona con una luz muy blanca alrededor del móvil y poner una emoción, y esa emoción tiene que ser una emoción brutal, una emoción con pasión, ¿vale? Entonces vamos a imaginar a esa persona, para eso muchas veces es mejor cerrar los ojos, pero cogiendo el móvil. Cogemos el móvil, imaginamos a esa persona, como si fuese una foto de esa persona, y como con una aura blanca alrededor suyo, ¿vale? Aquí en el móvil. Y eso nos da alegría, nos da paz, lo que, lo que vosotros estéis, eh, estéis pidiendo o queráis, o que si esa persona o esa compañía, lo que sea, os llama, cómo os vais a sentir. Entonces tenéis que sentir esa emoción antes de que pase, ¿vale? Y ya al final lo que vamos a hacer es, cogemos el móvil y lo alejamos, entonces lo quitamos de nuestra vista y nos desapegamos. El desapego es muy importante porque el mensaje ya lo hemos enviado al universo, y ahora el universo actuará. No tenemos que poner tiempo, esto va a ocurrir. No me creas, compruébalo, ¿vale? No te cuesta nada, compruébalo. Si no te funciona en una semana, lo vuelves a hacer. Eso significa que algo de tu mente subconsciente estaba diciendo, ah, esto es una chorrada que Rosa nos ha dicho y no va a funcionar, ¿vale? Si realmente lo crees, va a pasar. Porque lo que crees, creas. Eso es así, comprobado al 100%. Científicamente son leyes. Las leyes están ahí porque ocurren, ¿vale? Y las leyes no son las que no funcionan. Somos nosotros los que no funcionamos. Porque igual pedimos algo, pero en nuestro subconsciente estamos pensando todo lo contrario. Que no va a funcionar, blablabla, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar a hacerlo. Siéntate en una postura cómoda, de relajación. Si estás en una silla, pones las dos manos, las palmas de la mano hacia arriba. Cierras los ojos, los pies bien anclados en el suelo. Si estás sentado, sentada. Te puedes poner en postura fácil. Si estás tumbado con los brazos un poquito separados del cuerpo y con las palmas de las manos hacia arriba. Y cierras los ojos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer 5 respiraciones profundas y vamos a aguantar 5 segundos, ¿vale? Cierras los ojos. Inhalamos. Exhala. Inhala. Mantén. Exhala. 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 Inhala. Inhala. Mantén. Exhala. Inhala. Mantén. exhala y la última inhala mantén exhala ahora te quedas ahí con los ojos cerrados y ahora los vas a abrir poco a poco y vas a coger el móvil cogemos el móvil lo miramos lo observamos y nos vamos a imaginar cerrar los ojos y te imaginas tocando el móvil te imaginas el nombre de esa persona y te imaginas el sonido de la vibración el sonido de la llamada y te imaginas el nombre de esa persona llamando imagínatelo con los ojos cerrados si es un mensaje imagina lo que te mandan y ahora con la yema del dedo imagina o que contestas a la llamada y te pones el móvil en la veja o que escribes y contestas a ese mensaje imagínate las letras que estás poniendo imagínatelo y si coges el móvil imagínate la conversación que estás manteniendo lo que te dice si te dice que si es un ex que te pide perdón o el sitio donde quieres trabajar que has mandado un currículum que te dicen que el puesto de trabajo es tuyo lo que sea y ahora con los ojos cerrados haz como que miras al móvil imagina la cara de esa persona en la pantalla del móvil y un halo de luz blanca alrededor del móvil y alrededor de esa persona un halo de luz blanquísima dorado y siente siente lo que sentirías siente lo que sentirías si esa persona o esa compañía te llama siéntelo siente esa alegría esa paz siéntelo sonríe si hace falta mantén los ojos cerrados y ahora da las gracias tres veces gracias 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 y ahora ya puedes abrir los ojos poco a poco y vamos a coger el móvil y lo vamos a alejar porque ya está nuestro orden está en el universo y en una semana máximo esa persona te llamará asegurado comprobadísimo hazlo no me creas hazlo y si no te funciona es porque una parte de tu subconsciente está pensando todo lo contrario entonces tendrás que trabajar esa parte y para ello te dejo aquí arriba tienes un link a unas meditaciones que te van a ayudar a tener controlado a ese subconsciente que muchas veces nos vuelve locos y no nos deja llegar al éxito y en la prosperidad que podemos como seres humanos tener espero que te haya gustado este vídeo te doy las gracias y acuérdate manita para arriba y suscríbete gracias 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 namasté